Pidiendo por la liberación y repasación de Facundo Molares. El Cata, Camilo, como lo conocíamos, aquellos como decía el compañero, que tuvimos la fortuna de establecer una amistad y de compartir espacios en algún momento político. La realidad es que el compañero hace un año que vive en condiciones inhumanas, fue torturado. En este año se agravó su cuadro de salud. Yo, como decía el compañero que me precedió, está acusado injustamente de algo que no cometió en el marco de lo que fue un golpe de Estado, donde Facundo se encontraba visitando amigos y haciendo un trabajo de fotoperiodismo para la revista Centenario. En ese marco, junto con otros presos políticos que hay en Bolivia, nos encontramos en esta situación de tener que demandar y pedirle a la Cancillería Argentina y al hermano gobierno de Bolivia que apresure las cuestiones legales, porque lo que nos estamos jugando acá es la vida del compañero. Y lo que queremos nosotros, los compañeros, los camaradas, es que Facundo esté acá en la Argentina con su familia, con sus amigos y sus compañeros. Gracias.